Bienvenidos a la segunda parte de Zombies, de Black Otock Zombies. Esperamos a seguir con la segunda parte. Y seguimos, la segunda parte de Zombies. Ahí viene uno. Sal, muchachos. Vamos allá. Ahora se me atreve por entrar. Si me atreve por entrar, me atreve por entrar. Vamos allá. Vamos a ver qué cola. Vamos allá. Ahí vamos. Vamos allá. Voy a reventar cualquier. Me va a haber un disparo de cadera. un disparo de cadera a mi ya me han conocido como la cadera en la guerra jeje no lo puedo seguimos por aquí con el turno de gato no voy a oír porque estoy contando que es el pueblo que está tocando vamos allá ahí seguimos a ver si quiero cagar la vida que poco viene tío hay que me equivoco por ser fácil tío creo que no me he jodido me voy a dejar menos en cabeza tú doble puntuación no ya yo ya va tu su piel ya tengo para mejorar después de esta ronda mejor o la rpk no la rpk digo en la rpd vamos a mejorar vamos a mejorar estamos mejorando y la rpk y la rpk los perros vamos a meternos ahí hay uno de los perros ganado paso a matar me parece uno que trae tengo una ronda que tengo ya ganada ya regalada es un regalo la rpk no me gusta mucho la rpk oh ese si me gusta oh my god lo único que faltó este mapa fue la bebida de 3 armas la bebida de 3 armas la bebida de 3 armas fue imprescindible en este mapa lo único que faltó el mapa está muy guapo el mapa está muy guapo fíjate fijéis va a juntar el 12 se le ve la mano al tío jeje vamos a reunir dinero 6 mil y pico para darme 5 mil otra vez a mejorar vamos allá vamos allá vamos allá a ver si hay hagan instantánea también tengo pensado subir una serie que es una campaña entera pasando por aquí si en la sede yo estoy en el modo normal seguro voy a ver si por lo menos me pongo en el modo de aterrano pero lo va a hacer una locura en el modo de aterrano me voy a apuros ahora me voy me voy La rata, la rata La rata maligna Muerto Venga, vamos de allá Si Si, mira como se mueve aquí Se nota en el mando, la mierda se mueve más rápido Papá, papá, el mando se mueve tan rápido No hay niña Ahí que le damos por aquí Mujeramos, los gramos Llamamos la arma de rayos Ya que no te dura un montón el porcentaje de las bandas Vamos ya a lleno Seguimos, seguimos Creo que también esta es la parte de 2, es la parte de 3, es la parte de 4 A 20 partes seguro que ya hagas Suena brillada Es que es fácil pasear a solo y seguimos ¿qué está aquí? que lo escuche, si no me entero ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? ¿cuántos quedan? me cojo ya para casi y luego termino yendo ¿có no quedaba este? no tío, que pena ¿dónde está? escucha como abriendo cajas ahora que hagamos la RPD ahora se llama arma de rayos x2 power porter ahí está había un búho aquí ya te pones la chica de alta así y te acabas encima pero ya no está vamos allá a ver si vienen las fiestas mira cuando me puse ya el que se pide ahí viene creo que está aquí porque quiero que lo tengo que hacer no me traigo el que estoy por ahí la rata la rata maligna voy a mover a los chiquitos muy bien, muy bien, voy a mover a los chiquitos no no viene, viene vamos a disparar a los dos a la rata 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 vamos allá seguimos, seguimos, seguimos seguimos